¿Qué tal amigos? Somos Cariel y Cacao, los Fabioritos del Humor, y los queremos invitar. ¿Cacao? ¿Pero es que los vamos a invitar? Cariel, yo sé que nos vamos nuevamente para Cartagena, vamos a estar con todos nuestros éxitos el 24 de noviembre. Sí señor, en Fonda Fusion Parrilla Bar, ahí en el sector de la Bomba del Amparo, antiguo American Broster, ahí en el mercado de American Broster, Fusion Parrilla Bar. Parranda, trova, humor, parodia, música popular, de todo, de todo. De todo, esta invitación es para todos nuestros paseros en Cartagena, los Fabioritos del Humor, 24 de noviembre, no se lo pierdan pues, ¡los esperamos!